¿Qué se comieron del refrigerador? Nada ¿Comieron jamón? Un poquito, dos lonjitas, no bueno Mira, la comida está para todos Yo no comía, eh Sí, para todos, cuando ustedes quieren agarrar No, eso no es para cuando quiere agarrar Eso está ahí para cocinar El día de hoy, en la casa de los famosos Glovis le dice a Dibasa Ayer te tragaste todo el refrigerador Con lo cual, haría una pregunta ¿Qué se comieron? Y menciona La Dibasa nada Bueno, dos rebanadas de jamón Y menciona Lo que es Ariana Bueno, la comida está para todos Y es para cocinar para todos Y la Dibasa Bueno, sí, pero cada quien puede comer algo, ¿no? Y menciona No, no, no Puedes comerte tu proteína Una manzana Avena Pero eso es para todos Porque la comida tiene que rendir para todos Y Dibasa Bueno, es que Para eso es la comida, ¿no? Para comerse Y menciona Bueno, pero es que yo no les voy a estar cuidando la comida ¿Por qué no voy a estar cuidando que se comen y que no? Como que la Ariana se levantó un poquito Guau Coño, no creo que haya problemas Si tenemos una Más bien para eso se compró No, no se compró para eso Puedo agarrar un pan nomás para la pastilla Y como puedes ver Incluso Lupillo Rivera le va a pedir un pan A Ariana Ahora Prácticamente Ariana es la madre de la comida Dentro Del cuarto tierra Porque ahora Es la que cuida la comida Y bueno No le pareció justo Que Dibasa Por la noche Estuviera agarrando jamón Y me decía Pero es que solamente fueron dos rebanadas Y me decía Sí, pero Es que esa comida es para todos Y yo no las voy a estar cuidando Y no le gusta Que Dibasa esté agarrando comida O sea La están reprimiendo más Eso que cada uno coja lo que quiera de la comida Se acaba la compra en tres días Y ya no hay problema Pero yo no estoy cuidando la compra Para que ya Algún jueves ya no haya nada Si me entiendes Y bueno Llega el punto donde menciona El jamón se compró Para hacer sándwich No por estarlo Comiendo así nada más Por la noche Pero si ustedes quieren acabarse La comida en tres días Está bien No pasa nada Pero Si perdemos la prueba del presupuesto Entonces tampoco pasa nada Porque así Ya va a haber menos comida Con lo cual A Dibasa Pues como que no le gustó De este tema De bueno Pues como sea No pues si estamos todos juntos Pero alguien ha mencionado Es que yo estoy cuidando la comida Para que todos coman Y ustedes No están respetando Lo que está pasando en la casa Bueno Como puedes ver Pues ya Dibasa mencionó Pues está bien Vamos a ver lo que pasa En la prueba semanal Así que vimos a Lupillo Rivera También regañando Solamente agarrando Una rebanada de pan Literalmente pidiendo Una rebanada de pan Siendo que él puede agarrar Un pan y ya O sea Pasar de largo de este tema De mi parte sería todo Recuerda suscribirte Nos veremos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!